Oración a Santa Catalina para conquistar y atraer a una persona. Rezar esta oración con fe y devoción por siete días consecutivos, de preferencia viendo el rostro de la persona amada. Comencemos. Oh bendita Virgen, Santa Catalina. Hoy me dirijo a ti de la forma más humilde, para solicitar tu misericordia en esta situación. Recibe con agrado mi presencia y escucha desde lo más profundo de mi corazón mis palabras. Tú que gozas de las maravillas de nuestro Ser Supremo, te ruego, puedas influir de la misma manera en el pensamiento de decir el nombre de la persona que amas. Para que pueda fijarse en mí y podamos forjar un gran lazo sentimental. Que me vea siempre, que se desviva por mí y que contemple que su mundo es mejor si yo estoy presente. que sea yo el causante que le quite el sueño y a la misma vez quien lo ayude a recuperarlo. Madre querida, no permitas que pierda la batalla, pues mis sentimientos son fuertes y claros. Confío en ti y te honro por el favor concedido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. no nos dejes caer en la tentación Gracias por ver el video.